El Andrés de Vandelvira está de fiesta. Abrazos, sonrisas y lágrimas. Yo llevo llorando desde que me he enterado y no puede haber otra madre más orgullosa. Antes vinieron los momentos de incredulidad. Estaba tan tranquila en mi casa viendo una serie en Netflix y de repente me llaman y no habían salido ni siquiera las notas, entonces cuando me lo han dicho ha sido increíble, vaya. Y por fin, la toma de conciencia. Es un orgullo la verdad y es muy gratificante porque se ve que todo el trabajo tiene su recompensa y entonces pues no he sido muy orgullosa. ¿Yo qué voy a decir de mi hija? Yo que estoy loco de contento. Sé que es muy buena, que es muy buena y siempre lo he dicho. Un orgullo que el instituto también siente. Hemos recibido numerosos premios, pero este digamos que es el culmen a todo el trabajo que hemos hecho los profesores, que no le hacemos ni más ni menos que poner en sus manos las herramientas que necesite porque lo demás lógicamente es suyo, es mérito suyo. Con semejante nota en selectividad, Teresa podrá elegir carrera sin dificultad. Hombre, por imaginar, me encantaría ser intérprete, por ejemplo en la Unión Europea o algo así, porque mi pasión son los idiomas y trabajar interpretando a la gente, pues no sé, me encantaría. Y ya despedida del instituto, que tan buenos frutos ha dado. Venga, va saliendo. Ya robamos.